Sin duda el balneario Susul es uno de los centros turísticos más visitados de la región de la cuenca del Papaloapan, sin embargo en los últimos días ha sido de los más criticados por los acontecimientos recientes, en donde el joven estudiante José Rafael Rincón Gómez perdió la vida al introducirse en aguas profundas, ocasionando diversos comentarios sobre este centro de esparcimiento. Ante esta situación, el presidente del comité de este centro ecoturístico, Maximiliano Antonio, comentó que el balneario siempre ha sido vigilado, sin embargo, dijo que los visitantes prefieren adentrarse al río Valle Nacional. Que aquí normalmente tenemos de cuatro a cinco salvavidas que están constantemente vigilando que no pase nada, pero hay veces que la misma situación de los jóvenes o de los amigos que vienen, desobedecen las señales que tenemos, donde hay peligro, en donde no, pero los mismos compañeros del muchacho quien fue, se ahogó aquí en las aguas del río Valle Nacional, no hizo caso el grito de las personas, donde hay peligro, en donde pueden nadar con tranquilidad. Por eso, hacemos este comentario, para que todos aquellos que visitan, que no tengan ningún cuidado, no crean con las malas noticias que a veces nos hacen llegar, y pues, bienvenidos todos, ¿no? También informó que en este centro recreativo existen alrededor de cinco salvavidas capacitados para dar la atención a los bañistas, sin embargo, comentó que muchos de ellos se adentran en aguas profundas del río, alejado de toda vigilancia, lo que ha generado un riesgo para su propia integridad física, como en el caso del pasado lunes, donde otra persona estuvo a punto de perder la vida por no respetar las zonas de riesgo. Aunque nosotros a veces advertimos a la gente, ayer tuvimos un caso similar, en donde se les grita, se les dice, no se meten ahí, y aún así se avientan y se meten, ¿no? Entonces, es un caso que nos salen de la mano, en donde, pues, uno va gritándoles que no se metan, pero son la terquedad de los jóvenes, ¿no? Ok. En este caso, ¿ha afectado la afluencia del susurro por esta situación? ¿Cómo ha estado en los últimos días? Bueno, en los últimos días, todos los días tenemos gente, no ha habido nada de qué lamentar. En el caso de la vida del joven, eso sí, pues, hay muchos lamentos, ¿no? Pero aquí, en cuestión de turistas que vienen a diario, está todo normal. La gente sigue viniendo, porque también la gente sabe que dónde se pueden meter, pero les advertimos, ¿no? Y entonces, aquí todo está normal. La gente sigue viniendo. Los domingos se pone bastante lleno. Mencionó que los salvavidas han sido capacitados debidamente para atender este tipo de casos, pero que son los mismos visitantes que hacen caso omiso de los señalamientos que están puestos en las zonas de riesgo, por lo que indicó que a veces es imposible atender a todos los visitantes, sobre todo cuando sucede este tipo de situaciones. Y aquí, si ustedes podrán ver los letreros que tenemos, tenemos varios aquí, en donde no sé por qué tal vez los vallistas no lo quieren ver o no quieren hacer caso, ¿no? Tenemos varios, por ejemplo, allá en el tronco que se ve hasta allá, tenemos este anuncio que dice peligro, el remolino, y la cual pues creo que no sé si porque se dan de que si quieren hacer, que saben nadar, pero realmente aquí siempre ponemos el de que pues aquí el peligro es constante, porque nosotros sabemos qué es lo que hay allá en el río, pero pues como digo, desgraciadamente no se hizo caso a los anuncios. De esta manera mandó un mensaje de condolencias a la familia del afectado, sin embargo explicó que la prevención y la atención en las zonas de riesgo pueden salvar vidas. Con información de Alejandro Morales, reportó Jorge Acevedo.